El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que desde el Ejecutivo no se promoverá ninguna ley que regule las comisiones bancarias, pero consideró que puede atenderse la demanda de reducirlas mediante la competencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el califato establecido en Siria por el grupo Estado Islámico ha sido 100% eliminado, luego de que el último bastión yihadista en ese país fue liberado. La confianza de los inversionistas extranjeros sobre México mejoró en los primeros meses del año, lo cual se refleja en un aumento de su tendencia de valores bursátiles, aseguró el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch. La directora general de Notimex, San Juana Martínez Montemayor, recorrió las instalaciones de la institución y conoció la labor, que realizan todos los días redactores, editores, fotógrafos, reporteros y personal administrativo. El pitcher mexicano Arturo López será el encargado de abrir el primer partido en la historia del nuevo estadio, Alfredo Harpelú, cuando el Club Diablos Rojos del México reciba este sábado 23 de marzo a los prospectos del equipo Padres de San Diego. Tras haber comenzado las grabaciones para la segunda entrega de la serie Titanes, DC Studios anunció la llegada del titán Jerico, interpretado por Chela Men, un actor transexual y con problemas auditivos conocido por compartir con sus seguidores el tratamiento hormonal al que se ha sometido. Un total de 30 retratos de mujeres en batalla presenta el fotoperiodista mexicano Pedro Baltierra a través de la exposición Ellas, las que luchan, que hasta el 30 de mayo próximo estará vigente en el Palacio de Minería. Notimex, comunicación global.